El uso de la palabra para un homenaje, el diputado Alberto Azef. Presidente, tengo el honor hoy de rendir homenaje a una gran primera dama, la señora Regina Pachini de Alvear. El 6 de enero pasado se cumplieron 150 años de su nacimiento, acaecido en 1871. Hija del barítono italiano Pietro Andrea Giorgi Pachini y de la española Felisa Quintero, Regina Isabel Luisa, nació en Lisboa durante la regencia de su padre del Teatro San Carlos de la capital lusitana. Como soprano fue una importante exponente del bel canto de la época, como La Boheme y Puritani, Rigoletto, Manon y Rocina y El Barbero de Sevilla. Estudió en París con Matilde Marquesi y debutó en 1888 como ánima en la sonámbula de Bellini. Fue en Lisboa, en el teatro en el que siguió cantando con gran éxito hasta 1904. En 1889 cantó en Milán, Palermo, Londres. En el Teatro Real de Madrid se presentó en 1890 de nuevo con la sonámbula. Y lo hizo hasta 1905. En 1893 se presenta en el Liceo de Barcelona. Y en 1894-1995 en Varsovia y en San Petersburgo. También debutó en 1899 en el Teatro Solís de Montevideo y en el Teatro Politiama de Buenos Aires. Fue en esta ocasión donde conoció al futuro presidente de la República Argentina, doctor Marcelo Torcuato de Albiar, quien la siguió por diferentes teatros del mundo. En el Covent Garden de Londres compartió repartos con Enrico Caruso. Con el Nuevo Siglo se presenta en otros teatros como el de Roma, los de Roma, Florencia, el San Carlo de Nápoles, la Escala de Milán. En 1907, en la cumbre de su carrera, se casó con el doctor Albiar, retirándose para siempre de los escenarios. En 1938 creó la Casa del Teatro de Buenos Aires, un asilo para actores semejante a la Casa Verdi de Milán, con 45 habitaciones, dos pequeños museos y la sede del Teatro Regina, nombrado en su homenaje. Además, construyó el Templo de San Marcelo y la Escuela Anexa. En la inauguración estuvieron el expresidente Marcelo Torcuato de Albiar y su esposa, ella, la homenajeada de hoy. Ese día los acompañaron los actores Florencio Parravicini y Piarinea de Alessi, entre otros. Fue una destacada primera dama entre los años 1922 y 1928 y una referente cultural por décadas. Vivió en la época de la Argentina ilusionada, como titula una de sus obras, el escritor, historiador y político radical de gran raigambre nacional, el santiagueño Luis Alén Lascano. Es argentina presidida por su marido, uno de los grandes presidentes argentinos de todos los tiempos. Aún hoy se recuerda que Albiar estuvo asistido por un elenco ministerial de lujo, al punto de que de su seno surgieron dos presidentes que lo sucedieron. Vale que lo manifieste en este homenaje. Albiar realizó una obra que esta generación pareciera ignorar. Por ejemplo, inauguró la primera fábrica de aviones del hemisferio sur del planeta y consolidó YPF, fundado por el doctor Hipólito Rigoyen poco antes de que asumiera la presidencia su sucesor, ratificando como cabeza de la empresa a uno de los mejores administradores públicos que se recuerde, el general Enrique Mosconi. Doña Regina estuvo a la altura destacándose por su dignidad y su vocación de benefactora de la cultura. Cultura que no es un adorno, sino un alimento esencial del espíritu de un pueblo. Años después, Regina Pacini, acompañada por el presidente doctor Arturo Frondizi, asistió a la inauguración de la sala dedicada a su marido en el Museo de la Casa Rosada. Fue el 16 de octubre de 1958. Vivió en Villa Regina, su residencia de Mar de Plata, y en Villa Elvira, en Doctor Cuato. En 1942, enviudó. Y cuando murió a los 94 años, el 18 de septiembre de 1965, sobrevivía con una modesta pensión nacional. Nada le quedaba de su fortuna, repartida en obras de beneficencia. Lleva en su nombre una ciudad, Villa Regina, la Perla del Valle, allá en Río Negro, y calles de diversas localidades argentinas, incluyendo en el barrio porteño de Puerto Madero. Creo interpretar a toda la Cámara en este homenaje por el sesquicentenario del natalicio de una gran señora que supo honrar su rango de primera dama del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.